Aplaudir, darle más risa, reírnos más, la risa que tanto bien nos hace, ¿no? Sobre todo que nos ayuda cuando andamos medio bajón, por ahí, como el otro día. El otro día andaba medio bajón y fui al médico. No es que uno ande pum para arriba todo el tiempo, por ahí andas medio bajón. Pero fui al médico, después de unas cuantas peleas fui al médico. Y resultó anemia. Me recetó remolachas y fibras para combatirla. Y la verdad que ahora ando espectacular, bárbaro. Eso sí, de vez en cuando cago un suéter violeta. Bueno, si van a aplaudir así, la verdad, no me van a sacar del bajón, ¿eh? Lamento que estén comiendo. Bueno, y me fue tan bien, tan bien que me asocié con un chino. El chino, la verdad, necesitaba un ayudante en la producción. El chino, la verdad, que me explotaba, me tenía cagando literalmente. Y también me fue que tuve que crear una marca. Y creé a... Muchi. Muchi. Igual que Gucci, pero con M. Porque yo creo que una marca representa el origen del producto. Entonces, Muchi, Márquez, un cago con inspiración. Es muy guay. Y estaba ahí produciendo, ¿no? Meta producir, salía en suéter, salía en suéter. Este me lo voy a sacar porque ya tengo calor. Era para ese chiste, no más. Estaba produciendo, produciendo. Ahí voy, voy, pensá, pensá y pensá. Y me quedé pensando en una de esas frases, ahora que está con todo esto de la onda holística, en una frase que decía, respira, medita y verás la luz. ¿Qué sos, Víctor Sueiro? Yo la luz la vi desde que nací. Imagínense, negro, dentro de una panza negra, toda oscuridad ahí adentro. De pronto se abre el telón, una mano que me agarra, me saca afuera, me caga chilo hasta que abro los ojos. A los golpes aprendí a hablar la luz. Ahí pueden aplaudir de nuevo, no dejen el tenedor. Yo les digo, no les sugiero. Los negros, esa es la problemática que tenemos los negros. Tenemos que lidiar con la sociedad desde que nacemos. Desde que estamos en la nursery. Estamos en la nursery, lloro un bebé blanquito y escuchás a la enfermera que dice, ¡ay, pobrecito! Debe estar con hambre, llévaselo a la mamá para que le dé la teta. Lloro un bebé de los nuestros, un oscurito. Y escuchás a la misma puta enfermera que dice, ¡Andá a callar el negro gritón! Es más, aplaudimos. Es más, se siente olor a mierda en la nursery. Y no podía ser de otra forma. En mi familia somos todos negros, bien negros, salvo mi hermana. Yo creo que cuando le hicieron, mi viejo estaba con el cartucho sin tóner. Ahí quedó destonificada. Y somos negros y amantes del café. Del buen café. Al punto que mi vieja nos llama con nombre de variedades de café. A mi hermana la destonificada la llama una lágrima. Es que es tan emocional ella. Mi hermana es nuestra embajadora del llanto. Cada vez que vamos a un velorio, ella entra y empieza la fiesta. Todo el mundo llora. Es un concierto melodramático. El último concierto que tuvo mi hermana fue con el ex marido. Quedó llorando porque se llevó el auto, la casa, los chicos, el perro, el gato, el loro. Hasta los boxers le llevó porque le quedaban bien para ir al gym. A mí, mi vieja me llama Ristreto. Debe ser por lo intenso y oscuro. A mi hermano el cortado. Nació un poco verde, pobrecito. Ahí anda llorando también. Pero la mujer también le llevó los boxers. Es más, el otro día se encontró mi hermana con mi cuñada. Y mi hermana le dice, ah, mira, tenés los boxers igual que le realé a mi hermano. Y sí, boluda, son los boxers de tu hermano. A mi viejo, mi vieja le dice café mañanero. Por negro y amargo. Y un primo mío que vive con nosotros, el expreso. Hace dos semanas que recuperó la libertad. Estaba guardado. No les voy a contar todos los personajes de la familia, porque somos muchos y la mayoría no se ven de tan negros que son. Pero me voy a acordar de dos. La tía Margarita. La tía Margarita, así le pusieron los abuelos. La tía Margarita era una margarita. Pero bañada en chocolate, porque era muy negra. La tía Margarita siempre fue media ligerona, iba al frente como casilla de gas. Y a ella, en su último embarazo, le gustaba salir con sus 128 kilos negros, los 128 kilos. Y en el barrio le habían puesto bolsa de consorcio. Porque además de grandote, llevaba la basura adentro. Un primo más de mis cuatro primos negros y rebeldes como yo. Y estaba también el tío Pepe, marido de Margarita. Pero el tío Pepe, nada que ver con los hijos. Era gringo, gringo, gringo. En el barrio también le habían puesto el descalcificado. Porque tenía cuernos, pero no le asomaban. Y sí, es así. Los negros tenemos dos problemáticas bien marcadas. Una es la renegada, porque somos negros. La otra es todo lo que nos sucede en el baño. ¿Alguien sabe andar en bicicletas con las manos atrás, sentado en el manubrio? Bueno, es lo que a mí me pasa cuando me siento en el bide. No le emboco nunca el agua fría, siempre agarro la caliente. Y me queda el upite como caracu recién hervido, blandito. Otra problemática es el jabón. ¿Por qué tan chico el jabón? El jabón, yo soy negro, ya me vieron, ¿no? Y peludo. Y se me llena el jabón de pelo siempre. Y lo entras a pasar el jabón, ¿viste? Más de uno capaz que le pasa. Que lo entras a pasar de mano en mano ahí, esperando que caigan los pelos. Por ahí lo rascás con la uña, ¿viste? Como para que se limpie. Nada, nada. Te terminás de bañar y se terminó el jabón. ¿Por qué tan chico? Aplausos, ahí vamos. Vamos a prender fuego esto. Ah, se quedaron esperando todos. Bueno. No, voy a retomar con esto de lo holístico, ¿no? Esto de que está tan de moda ahora los registros. El reiki, la meditación. Yo practico muchas de esas terapias alternativas. Bueno, en la de registro no me fue muy bien. La última vez, sé que no había buena vibra, no se abrieron. Más bien me lo quitaron porque venían muy en peda los de alcoholemia, me lo quitaron. Me guardaron a mí también. Y ahí pensando, sobre todo en el baño, porque es el lugar donde uno es como que le baja todo así, una línea, ¿no? Bueno, ahí en el baño, pensando, descubrí una terapia nueva alternativa, ¿no? Perdón, perdonen que estén comiendo, pero la terapia trata de la lectura de la caca. Hablemos de caca, porque decir a algunos que dicen popó, a los más chicos, o materia fecal, a algunos que le da no sé qué. Hablemos de caca. Porque ahí, la caca, cuando está ahí en el inodoro, ¿no? Habla de nosotros. Nos muestra un montón de realidades que por ahí nosotros no las sabemos apreciar. ¿Por qué apretar el botón y que se vaya toda esa historia clínica? Está, por ejemplo, aquel que caga en bolitas chiquitas así, tipo pelotitas, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, hay un problema de por qué ir rodando por la vida, o balanceándote, es como que, como que estás alcoholizado, aflojale al alcohol y aflojale a la hora 12, a la hora 18, estás hasta cagando en cuota ya. Che, o está muy rica la comida, o acá ninguno aplaude, ¿eh? Después está aquel, está aquel que le sale, fluye, ¿no? Como que caga alargadito, así como con alguna curva. Bueno, ahí el problema es más grave porque normalmente eso se parece a una serpiente. Entonces tu expresión es con tu suegra, que es la víbora más cercana que tenés. Pero ojo, que habla más de vos la expresión que de tu suegra, porque vos cagaste a tu suegra. Y después están los del estilo mío, ¿no? Tipo diarraico, así como salpicones con distintas intensidades que normalmente van acompañadas de pedos cornetas, así como un turbo V8. Yo aprendí a leer la mía y es como un cuadro surrealista. Lo mío es el arte. Ahí descubrí que lo mío es el arte. Es muy bueno. Es muy bueno. Para ir cerrando esta historia de los negros, hace un tiempo atrás me encontré con una amiga veterana, oscura así como yo, y me dice, ¿tengamos sexo? Dale, le digo. Nos fuimos al telo. Caminando. Bueno, después de una noche de sexo, salgo del baño y la veo desnuda, tirada en la cama con las piernas abiertas. La miro, le miro y vi el reflejo de mi vida ahí. Negro, pelado y arruinado. Muy buena noche.